Son los grafitis que se han convertido en un dolor de cabeza para propietarios de inmuebles y autoridades. La palabra la holgazanería de los muchachos se ha dedicado a hacer grafitis en todas las paredes. El municipio de Ibarra está empeñado en detectar a estas personas que prácticamente realizan los grafitis en toda la ciudad. Están en todo lado, no importa si es propiedad pública o privada. Los hay de todo tipo, desde manifiestos políticos hasta signos sin sentido. Los ciudadanos se sienten ofendidos. Es una vergüenza sinceramente de que los muchachos actúen en esa forma de salvajismo y no un poco de moral. Es que ni siquiera se respetan los trabajos realizados por los estudiantes de instituciones educativas ni lugares cercanos a iglesias. El colegio de los hermanos cristianos donde se han hecho unos murales preciosos que van dirigidos a Dios. Se les ha puesto colmillos, se les ha puesto gafas y ahora aquí está la prueba, frente a las oficinas en el Parque San Agustín. El artículo 12 de la ordenanza reformatoria, la ordenanza de ornato y fábrica, es el argumento legal con el que actúa la comisaría municipal. Prohíbe se manchar las fachadas, postes, cerramientos, paredes, calzadas, veredas y otros lugares atentando contra el ornato, limpieza y presentación de los edificios particulares o públicos. A pesar de que la sanción económica es fuerte, la comisaría no ha logrado frenar estos actos de vandalismo. Pagará los daños ocasionados, restituirá la pintura a su estado original, limpiará los carteles y avisos para lo cual tendrá un plazo de 24 horas. Esto además de la multa económica que es de dos salarios mínimos vitales por cada lugar pintado. Es que lograr identificar a los protagonistas de estos actos es difícil, por eso piden la colaboración ciudadana. Para que la ciudadanía también venga y denuncie a este tipo de personas o les tome fotos de una especie de acción pública, para nosotros de esta manera ir detectando qué personas son las que realizan los grafitis en la ciudad. La autoridad espera que la implementación del sistema de vigilancia en la ciudad sea un aliado para detectar a los culpables. Y una vez que esas cámaras se encuentren ubicadas en el sector de la ciudad, nosotros como municipio, como policía municipal, logremos establecer qué personas son las que se encuentran realizando este tipo de grafitis para que estas personas sean sancionadas de acuerdo a lo que estipula la ordenanza. Mientras esto ocurre, los ciudadanos tendrán que seguir soportando estos atentados a la ciudad. Rechazo total, porque no hay un respeto a la ciudad, ni siquiera a los bienes privados que son las casas en la ciudad. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.